PROYECTO OF EAR CAPÍTULO 20 LA NUEVA ERA En los capítulos finales del Apocalipsis 21 y 22, el simbolismo alegórico de las profecías nos muestran el cumplimiento de la promesa crística. Comienzan con la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra se fueron. Claramente se comprende que, después del paso de Hercolubus, el planeta habrá cambiado totalmente. Nuevos continentes reemplazarán a los actuales y, por tanto, serán nuevas tierras las que se muestren a la luz del sol. Y como la poderosa atracción del gigantesco visitante habrá atraído a la Luna, llevándosela consigo en su perpetuo girar en torno a Tila, y producirá el cambio de nuestro eje, haciendo rotar a la Tierra en una forma diferente a la actual, es lógico que una nueva fisionomía del firmamento aparecerá desde entonces, pues la posición de todas las constelaciones habrá cambiado. Desde el nuevo ángulo de observación terrestre, serán una tierra y un cielo nuevos. Al mismo tiempo, en esos capítulos se nos muestra el descenso a este mundo de la nueva ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, de oro y piedras preciosas, cuya descripción constituye un conjunto simbólico de profundas alegorías en que, de nuevo, se manifiesta la intervención de los números clave. Si estudiamos con detención las detalladas y minuciosas descripciones del texto y aplicamos el mismo procedimiento explicado al tratar sobre los números clave, comprobamos que todo ese conjunto de versículos encierra una maravillosa y extensa referencia a las nuevas condiciones de vida, civilización, nivel de humanidad, cultura y elevación moral y espiritual de la nueva raza que poblará la nueva Tierra, o sea, este mismo planeta regenerado. Vale decir, el establecimiento de una nueva humanidad que realice acá el ideal crístico. En otras palabras, la nueva era, el nuevo ciclo o revolución cósmica de 28.791 años que comenzarán en el año 2001 en que termina el actual. Será en ese entonces donde se realicen las partes más importantes de la gran misión que nuestros hermanos mayores del reino de Moon han comenzado a ejecutar. Pasados los cataclismos y todas las formidables transformaciones, nuestro planeta seguirá un tiempo afirmando y estabilizando su nueva topografía. Y para que pueda ser habitado otra vez, tendrán que desaparecer todas las causas de perturbación que impiden el florecimiento de una nueva vida en su suelo. En ello intervendrán directamente los superhombres de Ganímedes. Ya hemos dicho que, antes del exterminio total, habrán sido trasladados a su reino todos aquellos que, mediante el gran poder de clarividencia del sexto sentido de los hombres de Moon, fueron descubiertos y salvados. Para los profanos que esto lean, debe explicarse que aquel sexto sentido permite a los tripulantes de los ovnis apreciar desde sus máquinas la brillante luminosidad de las auras a través de cualquier muro, techo o lo que sea. Por eso es que han estado y están visitando constantemente todos los centros poblados de este mundo. No necesitan bajar, sino cuando van a recoger a alguien, pues desde la altura conocen muy bien donde se encuentra cada uno de los poseedores de las blancas vestiduras del reino. Y cuando se acerca el momento propicio para el viaje, ya cada uno de ellos sabe, con anticipación, que vendrán a recogerlo. Y la preparación que reciban en Ganímedes los capacitará para ser, después, a su retorno a este mundo, los progenitores de la nueva raza, los fundadores efectivos de la nueva era. Por eso es necesario que sean trasladados en cuerpo físico, hombres y mujeres y niños, para que, acondicionados en el reino de Moon a semejanza de sus maestros de ese mundo, puedan alcanzar varios siglos de existencia y procrear en la nueva Tierra, hijos con el sexto sentido y con una educación similar a la que se obtiene en ese reino de superhombres. Mientras nuestros cooterranos sean así preparados al cumplimiento de tan hermoso destino, los hombres de Moon trabajarán por largo tiempo en el reacondicionamiento de la Tierra a fin de hacerla nuevamente habitable. Su ciencia y su técnica les permitirá eliminar totalmente la radiactividad y los restos de isótopos radioactivos que quedaron en todo el planeta como consecuencia de la locura bélica de la extinguida humanidad. Los nuevos continentes serán sembrados con semillas traídas desde su mundo para extender una nueva flora en todas partes. Todos los gérmenes peligrosos o negativos que puedan amenazar la perfecta iniciación de una nueva humanidad serán eliminados de este mundo, asegurando así la existencia de los nuevos pobladores en un mundo como el de ellos, exento de enfermedades. Y cuando las condiciones lo permitan, volverán a traer a todos los hijos de este mundo que fueron salvados del desastre. Una nueva civilización comenzará a florecer acá, a imagen y semenjanza del reino de Moon, sobre la base de los hombres y mujeres que fueran salvados por ser dignos precursores de aquel nuevo mundo que se construirá en la Tierra, bajo la sabia y amorosa dirección de las sublimes inteligencias del reino de la luz dorada y con la cooperación fraternal de sus hermanos de Ganímedes. Un nuevo reino de paz y de armonía, de luz, de amor y de verdad habrá nacido en la Tierra entonces, y las últimas partes del apocalipsis habrán tenido su más fiel realización, pues con los cambios sufridos se habrá modificado hasta el clima, ya que al cambiar de posición el eje de rotación y modificarse totalmente los polos geográficos y magnéticos, nuestro planeta gozará de condiciones ambientales diferentes. Los crudos y marcados fenómenos meteorológicos habrán sido reemplazados por una perpetua primavera en todas las regiones del globo y una nueva luz permanente que llenará hasta los más recónditos y cerrados recintos habrá reemplazado a la variante luz del sol. Con esto se cumplirá también aquellos versículos 4 y 5 del capítulo 22 que dicen Esta última profecía nos lleva también a las últimas explicaciones que nuestros hermanos nos dieran para completar este mensaje. En el curso de toda la obra se ha mencionado al reino de Cristo como el reino de la luz dorada. Hasta acá se entendió como referente de manera exclusiva al sol. Pero la última profecía señalada en el apocalipsis nos abre un nuevo interrogante. Y esa interrogante se une a la pregunta que muchos, los más observadores, se habrán hecho. Si hemos pensado que el sublime espíritu de Cristo era rey del sol, ¿cómo podríamos explicar el misterio de que su dominio se extendiera también a Hercólubus, siendo este planeta de un sistema estelar diferente al solar? ¿Y qué significado tendría la última profecía mencionada en cuanto a que no tendrán ya necesidad de la luz del sol? Una vez más tendremos que referirnos a la gran pirámide de Egipto y a la asombrosa sabiduría de los hombres que la construyeron. Y esto servirá como postrera comprobación de que el origen primordial de ambas fuentes proféticas, a través del tiempo y la distancia, ha sido siempre el mismo. En la pirámide de Keops y en algunos de los más secretos papiros del Antiguo Egipto, existen marcadas y enigmáticas alusiones a la estrella Alción, de la constelación del Toro y su gran sistema estelar. Igualmente, en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 31, hablando Dios a Job, le dice, ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pleiades o desatarás las ligaduras del Orión? Y en el verso 33, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Si tenemos en cuenta que la estrella Alción pertenece al grupo que nuestros astrónomos denominan las Pleiades, y que desde Ganímedes se informa que, para ese entonces, la Tierra y todo nuestro sistema solar habrá ingresado en una nueva zona de perpetua luz dorada que abarca un perímetro de muchos años luz en los dominios del astro que nosotros conocemos como estrella Alción, y que esa luz será de tal naturaleza que se encontrará presente en todas partes, alumbrando hasta los más recónditos lugares. Aquella profecía del capítulo 22 del Apocalipsis adquiere ya un realismo astronómico de trascendental importancia. En cuanto a la otra pregunta, relacionada con los alcances siderales del reino cósmico del Cristo, se nos dio esta enigmática respuesta. Si en vuestro mundo los reyes de Inglaterra simples mortales fueran los soberanos simultáneamente de la Gran Bretaña, Canadá, Australia, India y de todas las colonias repartidas en otro tiempo en los diferentes continentes de la Tierra, ¿puedes tú negar que el sublime reino de la luz dorada sobrepase los límites pequeños de la familia de astros que vosotros denomináis Sistema Solar y que el imperio celestial de nuestro Señor y Maestro, Dios del amor y del perdón, camino de la luz, de la verdad y de la vida, alcance también los límites de aquella gran familia estelar a la que vuestros científicos bautizaron con el nombre de un animal astado? Espera que al venir a vivir entre nosotros aprenderás todo esto y mucho más. Ante tal respuesta, huelga todo comentario. Solo nos resta decir que la promesa de Cristo al cumplirse íntegramente en la Tierra, ya purificada para siempre, dará a esa gran legión de espíritus que fueron considerados, sus ovejas, el reino que todos anhelamos, porque al ir renacido en los cuerpos procesados por los elegidos, serán superhombres como sus hermanos de Ganímedes. Construirán una nueva civilización, educados y guiados por ellos, según los moldes del reino de Moon, y vivirán ya en un mundo que, alumbrado por la luz dorada, esa luz a que los últimos versículos del Apocalipsis llaman la luz de Dios, que iluminará hasta el fondo de las almas, será la expresión material y moral del dulce y placentero paraíso, sin maldad, dolor ni muerte, que el sublime maestro predicara dos mil años antes en las riberas del Jordán. Final del audiolibro Yo visité Ganímedes Escrito por Josip Ibrahim Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el final de este audiolibro. Te pido por favor, déjese en la sección de comentarios ¿Qué otro audiolibro te gustaría escuchar? Yo soy Aldemar Martínez y estás en Proyecto Ofir. Muchas gracias.